¡Hola! Bienvenidos a su canal, una ventana a mi cocina. Pues ya les traigo otra deliciosa receta. Vamos a hacer un delicioso y saludable caldo de pollos con verdura que queda delicioso. Los ingredientes se los menciono en el paso a paso de la receta y abajo en la cajita de información. Miren, vamos a empezar. Por acá ya tenemos el agua, ya la tengo caliente. Vamos a ponerle, por supuesto, la sal. La sal siempre es al gusto. Voy a empezar poniéndole una cucharada de sal. Y voy a sazonar con un trozo, dos trozos de cebolla que vendría siendo la mitad de una cebolla chica. Dientes de ajo. Y estos son unos trocitos de chile poblano. Y vamos a poner las piezas de pollo. Este es un pollo entero. Me gusta hacer el caldito con el pollo entero. Donde le voy a estar poniendo también los dentro del pollo. Vamos a checar este pollito. Ya casi empieza a soltar el hervor. Voy a quitarle esta espumita que empieza a soltar. Se la sacamos. Miren, una vez que ya rompió bien el hervor, voy a agregarle primeramente las verduras que son más duras de cocer. Como son el chayote, la zanahoria. Estoy usando un chayote chico, dos zanahorias, cortadas en rebanaditas. Y voy a agregarle también ejotes. Y lo tapamos. Lo tapamos más o menos por unos cinco minutos. Bueno, vamos a ver. Una vez que estuve hirviendo cinco minutos, después de que le echamos la zanahoria, el chayote y los ejotes, voy a agregarle un poco del consomé de pollo. Esto es opcional. Estoy echándole un cubito de pollo y voy a agregarle las verduras restantes, que son más fáciles de cocer, como son la calabacita. Esta es una calabacita grande, ¿eh? Y voy a ponerle esto que es camote. Tú les puedes agregar las verduras que tú tengas ahí en casa. Y le ponemos también una papita. Una papa bien picadita. Y lo vamos a dejar hervir. Lo dejamos hervir más o menos por unos diez minutos. Lo tapamos. Bueno, pues este caldito ya quedó listo. Miren nada más. Qué bonito se ve. Y quedó riquísimo. Le apagamos. Y por último voy a ponerle el cilantro. Le apagamos. Y ponemos cilantro. Y lo tapamos. Y lo dejamos reposar por unos diez minutos. Y servimos. Bueno, pues voy a hacer lo que más me gusta, que es probar. Y voy a ponerle unas gotitas de limón. Las verduritas quedaron bien enteritas. El tiempo que le di fueron de 45 minutos, ¿eh? Y las de dulce. Miren, el pollito quedó bien, bien tiernito. Bien suavecito. Quedó riquísimo. Delicioso. Un caldo de pollo bien saludable. Bueno, amigos, si les gustó mi receta, por favor, suscríbanse a mi canal y regálenme un like. Buen provecho. Delicioso. Mmm. Mmm. Mmm.